Ella está llorando y se le ve tan triste la mirada Se está drogando y al parecer no le importa nada Estoy seguro de que todo empezó por diversión Pero ya es tarde que ella es una adicta en su perdición Esa es de ella porque destrozaron su corazón O tal vez el medio donde se ha desenvuelto buscando amor Quizás en su casa hay problemas de desinteración Podría ser todo pero nunca la música de rock and roll No digas nada, nada, nada de ella déjala ser En esta vida uno nunca sabe cuándo va a perder Podría suceder que el día de mañana puedas caer Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser Aprende a vivir y ya puede ser Aprende a vivir y ya puede ser Me duele ver tantas como ella que están drogándose Conciente una niña y no merece tan pronto la destrucción Quisiera tener el poder y los medios para ayudarlas Los ancianos no soy otra víctima de la inflación Es mañana con el tiempo canto de parecer Un buen amigo le dé la mano y le haga comprender Y el día de mañana la vea respuesta y no es del mismo rol La quiero ver pero verla adicta solo al rock and roll Cuando tú veas que el vicio maldito ya la destrozó No te burles ni la crítica te lo pido yo Si no la ayudas no la ataques déjala ser Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser Déjala ser Déjala ser Déjala ser Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser